Es parte de lo que tiempo atrás fue el convento de los capuchinos. Es madera y es cristal, una nevera en medio de la plaza. Es una asociación, una empresa de restauración y es también un albergue para personas sin hogar. Un servicio municipal en el cual atendemos a personas que andan por la calle y que normalmente son itinerantes que van a Pamplona o a Vitoria o si no a San Sebastián y damos de cenar, de desayunar y ya está. Batuta Sacana es reinvención y reciclaje, creatividad, una segunda oportunidad para todo lo que va quedando en los márgenes de la sociedad. Es todo eso y mucho más. Bueno, nosotros nacimos de la necesidad, de la necesidad de buscar un curro y de la necesidad de poder hacer lo que nos gusta y lo que queremos hacer. Hace seis años hicimos un curso del Servicio Navarro de Empleo que con una metodología de la Universidad de Montragón nos proponían que nosotros y nosotras mismas fuésemos quienes creásemos nuestros propios espacios laborales. Entonces vimos que una forma de ganarnos la vida era a través de la economía, de lo que se llama la economía circular, o sea, a través de lo que la gente tira, de lo que sería la materia, de lo que la gente, del desecho de la gente, poder crear y poder hacer cosas nuevas. Teníamos el oficio como para poder trabajar, teníamos el espacio como para poder hacerlo y ahí empezamos a buscarnos la vida. Y luego también, además de ese trabajar con materias primas y nosotros crear cosas nuevas, también lo que hacemos es restaurar. Llevan ya seis años recorriendo la sacana con ideas frescas y animando a todo el que se encuentran por su camino a sumarse a la economía circular. Y la asociación más sacana también es el café con pondo. Hacemos un cafecito, invitamos a la gente que traiga sus lavadoras, sus refrigeríficos, sus planchas, sus cafeteras y las abrimos juntos y vemos qué es lo que tiene. Y si no tiene solución, o a lo mejor la solución es mucho más cara que comprar una nueva, entonces ahora sí, llevarla a reciclar. Entonces, en eso consiste el café con pondo. Darle un poderamiento a la gente de que puede reutilizar las cosas que tiene, probablemente repararlas de una manera sencilla y barata. Batuta sacana es trabajo, protección del medio ambiente y participación social, además de un claro ejemplo del recorrido que pueden tener este tipo de políticas económicas en nuestra sociedad.